Madara Uchiha fue catalogado como un shinobi legendario el cual nos mostró sus increíbles capacidades al ser revivido en la cuarta guerra mundial para así luchar contra toda la alianza shinobi convirtiéndolo así en el antagonista principal de toda la serie efectivamente vamos a dibujar a uno de los ninjas más poderosos de toda la historia de naruto así que a continuación te estaré mostrando todo el proceso que realicé para hacer este dibujo sin más nada que decir ponte cómodo y pasemos al vídeo como casi siempre iniciaré dividiendo mi hoja en cuatro partes recordemos que esto únicamente nos ayudará a posicionar de una manera correcta el personaje y por si ustedes en algún momento quieren realizar este tutorial puedan guiarse mucho mejor como es de costumbre entre mis dibujos iniciar haciendo un círculo que será para ubicar la cabeza más adelante ese círculo lo dividiremos a la mitad con esta línea horizontal pero teniendo en cuenta que el personaje estará con una ligera inclinación hacia abajo esta línea la curva haremos un poco posterior a eso hacemos dos líneas similares tanto en la parte superior como en la inferior estos espacios deben tener aproximadamente la misma distancia luego pasaremos a hacer los ojos que como siempre les he dicho la distancia entre ambos ojos es otro ojo así que teniendo en cuenta eso iniciaremos por el ojo derecho lo que más me gusta de los personajes de naruto es que la mayoría de ellos poseen los ojos literalmente igual por la única característica de que uno es más grande que otro pero si nos fijamos todos son muy similares por supuesto dejando por fuera los ojos de rock lee que no tienen nada que ver con estos el ojo izquierdo en su gran mayoría no se alcanzará a ver por los mechones que quedaran sobre él pero igual debemos hacerlo para tener la seguridad de que está bien proporcionado también hago unas pequeñas expresiones entre las cejas para darle un aspecto de seriedad luego hacemos la nariz que como ven la posicionaremos exactamente sobre la línea que hicimos hace un momento para posicionar la boca trazaremos dos líneas verticales que partirán desde los lagrimales y con eso tendríamos el ancho de la boca no se me confundan porque a veces les he dicho que el ancho de la nariz es haciendo las líneas verticales desde los lagrimales y así pero únicamente en el caso del retrato de una persona pero en el anime utilizo el mismo método pero haciendo varias modificaciones para así poder adaptarlo ahora pasar a ser el cabello de madara que es algo que llamara muchísimo la atención en este dibujo como les había mencionado hace un momento gran parte del ojo será tapada por estos mochones la verdad es que no me gustó ninguna imagen que encontré de madara así que hice varias modificaciones y pues salió este dibujo no quiero considerarlo como un fanart ya que es más bien una adaptación entre varias imágenes también haré las grietas que tiene madara en su rostro que son producto del edotense y por el cual fue revivido éstas también darán por supuesto un gran efecto en el dibujo y ahora sí culminaré todo lo que es el cabello también haré la parte de la vestimenta de madara que apenas se alcanzará a ver pero esto sí será lo más llamativo del dibujo puesto que le dará una profundidad increíble este mechón me ha quedado un poco grande así que lo borré y lo volví a hacer luego sólo nos queda hacer los mechones a los costados y con eso terminaríamos nuestro boceto ahora simplemente vamos a remarcar todo el dibujo resaltando las líneas que creamos son las mejores en esta parte también podremos corregir ciertos errores del boceto pasado luego de eso procederemos a eliminar el grafito con una goma moldeable o cualquier borrador que tengamos esto es con las finalidades que nos quede una fiel marca de nuestro dibujo ahora sí pasamos directamente al sombreado de nuestro dibujo y como ven no he delineado porque como ya saben muy poco me gusta delinear mis dibujos si eres nuevo en el canal seguro que te parecerá un poco extraño pero sigue viendo el vídeo que te aseguro te gustará el resultado final como casi siempre iniciaré por el cabello para este voy a utilizar un lápiz 7b que como pueden ver es de una tonalidad muy oscura y eso nos servirá de maravilla para hacer este cabello la forma en la que aplico el lápiz como ven es la misma que he venido realizando en la mayoría de mis dibujos únicamente haciendo trazos largos siguiendo la onda de cada mechón repitiendo una y otra vez sin necesidad de ejercer gran presión con el lápiz ya que la intención es que vaya tomando oscuridad a través de las capas que hagamos y seguro se preguntarán cuántas capas debe llevar este mechón para que quede este resultado es difícil decir un número exacto de capas si nos estuviésemos guiando de una imagen exactamente podríamos quizá especificar cuántas capas se necesita para obtener este resultado pero sucede que estas sombras únicamente están en mi mente así que solo voy haciendo rayas hasta que el resultado me convenza lo suficiente para dejarlo así ya que como no estamos guiándonos de algo solo intentamos que no nos quede ni tan saturado de tono pero tampoco tan pálido así que solo buscamos un equilibrio hasta que se vea bien algo que debemos tener muy en cuenta al hacer el cabello es identificar de dónde viene la luz para así poder posicionar las sombras correctamente en este caso la luz viene de derecha a izquierda por lo tanto la parte izquierda del dibujo irá más oscura así que sabiendo eso podremos crear ciertos contrastes ahora pasará a ser el traje de madara o lo que se alcanza a ver para el cual utilizaré un lápiz 3b como ven solo es aplicar capas de grafito sin necesidad de difuminar con el mismo lápiz iremos creando tonos oscuros para así darle profundidad y volumen a nuestro dibujo todo el dibujo lo realicé relativamente muy rápido lo que más me tardó a hacer fue esta parte de la tela ya que como ven hay que sacarle pliegues y cada pliegue hay que detallarlo para que se vea bien te sorprenderá saber cuánto me tardé en este dibujo así que en los últimos 20 segundos de este vídeo podrás ver los materiales que utilicé tipo de hoja, lápices y el tiempo aproximado para este dibujo lo que más me gusta de imaginarme las sombras es que podemos posicionarlas a nuestra manera por supuesto teniendo muy en cuenta de dónde viene la luz para así poder posicionar las sombras con coherencia como ven este mechón genera una sombra que se ve muy bien al igual que esta parte de la armadura también está creando una sombra intensa ya que está muy cerca de la luz esto es algo que se logra apreciar muy bien cuando dibujamos a grafito y es lo que me gustaría transmitirle a todos ustedes ya que con grafito se pueden hacer cosas increíbles en este dibujo en general utilicé solamente tres lápices lápices que no necesitan ser de gran calidad solo tener diferentes tonalidades por ejemplo ese 3B que estoy utilizando es un lápiz que incluso dice hecho en Venezuela casi que viene con los ojitos de Chávez y por eso pensé que no me serviría muy bien pero como ven hizo más que bien su trabajo digo esto más que todo porque comprar lápices es muchísimo más factible que comprar colores y con colores tiene muchos límites en cuanto a que tenemos ese pensar de que si no tenemos Prima Color Premier, Caran Dash o Policromos y al pensar así dejamos a un lado todo lo increíble que podemos llegar a hacer con unos pocos lápices de grafito paso al rostro y con un bolígrafo negro delinearé lo que sería el contorno de los ojos, nariz y boca para la piel primero daré una capa base muy suave mientras voy identificando las sombras todo esto con un lápiz de tonalidad HB luego de eso lo difuminaré con un trozo de algodón que colocaré en la punta de mi dedo con la intención de dejar todo muy uniforme como ya les había dicho en la parte izquierda caerá la sombra y para dar más oscuridad en esa parte del rostro voy a utilizar un lápiz 3B e iré agregando capas y difuminándolas posteriormente para así obtener el tono que necesito pasará a ser los ojos que quise hacerlos con el Mangekyou Sharingan ya que es lo que más resalta de Madara en su forma natural y por si probablemente pienso hacer a Madara en un futuro nuevamente lo haría pero con el Rinnegan recordemos que este fue revivido por el Edo Tensei por lo tanto lo que normalmente sería lo blanco del ojo esta vez sería de un color negro para el Sharingan utilicé un color rojo y un color negro de los primacolores colares y para darle un mejor efecto agregaré un poco de rojo alrededor del ojo para así crear este genial efecto y ya nuestro dibujo estaría casi listo solo nos faltaría agregar unos pequeños detalles finales para así terminarlo completamente y bueno muchachos este sería el resultado final del increíble Madara Uchiha que muchos me lo estuvieron pidiendo desde los inicios del canal así que espero lo hayan disfrutado y se animen a hacerlo si te ha gustado demuéstramelo dejándome un buen pulgar arriba que es una gran motivación para así poder seguir trayéndoles más contenido como este tras cada semana si eres nuevo al canal te invito a suscribirte ya que aún faltan muchísimas cosas por mostrarles y aprender y si ya tienes tiempo acá pues quédate que como sabes siempre traeré algo nuevo con la intención de sorprenderte no olvides marcar por favor la campanita de las notificaciones que está justamente al lado del botón de suscribirse para que así Youtube te envíen una notificación de mi parte avisándote que he subido un nuevo video como siempre un gran y fuerte abrazo desde Venezuela y nos vemos la próxima semana y nos vemos la próxima semana y nos vemos la próxima semana nya